del decreto 3057, en el cual se amplía por todo el año 2007 la exportación de carne bajo los mismos parámetros que se estuvo realizando en el año pasado, en el cual obviamente no se necesita la certificación de los organismos que lo hacían en los anteriores decretos y por lo tanto hay la posibilidad de una exportación irrestricta. Y esto en virtud de que el sector ganadero ha demostrado durante todos estos años de que siempre estamos cubriendo la necesidad del mercado nacional, lo que siempre llamamos que damos primero seguridad y soberanía alimentaria al país y existen suficientes excedentes exportables para poder entrar a buscar esos nuevos mercados internacionales en los cuales ya se está trabajando. Entonces yo realmente nos sentimos muy contentos por esta medida y que va a ayudar a que el sector productivo siga creciendo a un ritmo mayor con esa voluntad que pueda haber del gobierno de apoyar el tema de las exportaciones. Había una pretensión de 10.000 toneladas para China el año pasado, ¿se mantiene eso? ¿Y qué otros mercados más hay la cantidad que se exportaría? Sí, nosotros con nuestros datos en base a la información que tenemos podemos sobrepasar las 15.000 toneladas exportables de excedente cubriendo obviamente el mercado nacional. Entonces lo importante en este momento es que se están elaborando los protocolos ya estamos avanzando en eso y vamos a tener la capacidad de poder aperturar nuevos mercados porque en los años anteriores la exportación no sobrepasó las 2.000 toneladas. Entonces este año queremos que sea el año del despegue donde podamos llegar ojalá a las 8.000 o 10.000 toneladas y así seguir creciendo poco a poco a medida que vamos cumpliendo los requisitos que nos exigen nuestros posibles compradores. Los posibles mercados se está trabajando con el tema de Rusia, algunos países de Medio Oriente y obviamente la posibilidad de China que todos están mirando y también yo creo que a un futuro no muy lejano esperamos que podamos poder acceder a un mercado que lo tenemos muy cerca que es el norte de Chile que vamos a comenzar a trabajar. Para poder establecer cuáles son los márgenes que existen, los excedentes de exportación que existen y en función a eso se van a poder aperturar nosotros como Senasac, ver de qué manera podemos facilitar el comercio y la apertura de nuevos mercados para la exportación. Como gobierno, ¿qué mercados nuevos están ustedes encabezando en las negociaciones o viendo con otros gobiernos para poder ayudarlos a ganar? Bueno, nosotros hemos establecido a la cabeza del Senasac un comité técnico de exportación donde está conformado público y privado, está el Senasac, están los diferentes frigoríficos, está Fegasacruz, Fegaveni, bueno, Congabol presente, también la Cámara de Exportadores, es todo un equipo público-privado que estamos trabajando justamente para poder viabilizar y poder acelerar los procesos de habilitación de mercado. Estamos en este momento intercambiando información con Rusia, ¿no? Queremos establecer también el contacto con Emiratos Árabes que en el marco de la OIE del año pasado han demostrado, ha presentado interés para la exportación y justamente este comité está trabajando para poder viabilizar y acelerar los procesos de habilitación. No es fácil, pero estamos trabajando de manera conjunta. Gracias.